Marcelo Hernández podría jugar con la selección Ah, pero Dugández sigue en un buen nivel Y una promesa tica podría jugar en Portugal Estas noticias y más en Zonaid El diario del país de España publica que la FIFA podría cambiar las normas sobre los jugadores que quieran representar a dos países Esto ha provocado que vuelva a sonar la posibilidad de que Marcelo Hernández defienda los colores de la tricolor Como sabemos, Marcelo Hernández ya desde 2012 sin ser convocado con Cuba Y las nuevas normas de la FIFA dirían que si un jugador lleva más de tres años de ser convocado con su país puede cambiar de selección Goleadores, Román Arrieta es el nuevo jugador del Municipal de San Ramón en la segunda división Por si no se acuerdan de él, él fue condenado a siete años de prisión por narcotraficante Esto ocurrió en el 2018 cuando es guada para San Carlos Pero ahora lo liberaron con libertad condicional apenas en junio y firmó con el equipo de San Ramón Goleadores, como les contamos en el video anterior El gerente deportivo de San Carlos, Luis Carlos Chacón Insultó al árbitro principal y le tiró un vaso con la intención de golpearle Bueno, hoy la fe de fútbol le dio una sanción de 400 mil colones Al club, una vez en mil colones y el veto del estadio por un partido Goleadores, ¿ustedes qué opinan? Déjanos tu opinión acá vamos en los comentarios Según una fuente cercana a ESPN Digital, Daniel Chacón, centrocampista del Club Sport Cartaginés Estaría cerca de firmar con el Stoli portugués que juega en la segunda división de este país Daniel Chacón tiene 19 años y es el capitán de la selección sub-20 Goleadores, ¿cuál ha sido el jugador con más partidos jugados para la selección nacional? Opción A, Hernán Medford Opción B, Walter Centeno Y opción C, Rolando Fonseca La respuesta aparte al final del video No olvides de darnos tu respuesta en los comentarios Después de ser sancionado con su club Álvar Villalobos fue presentado como nuevo refuerzo de Grecia En la MLS, el Cincinnati de Kendall Waston y Alan Cruz venció 1 por 0 al New York Red Bull Joseph Mora fue titular en el empate del DC United por 2 contra el Toronto Con Luis Díaz de titular, el Columbus Crew le ganó 2 por 0 al Nashville Randa Leal no fue convocado El Orlando City venció 4 por 1 al Chicago Fire de Francisco Calvo El Houston Dynamo de Ariel Asseter empató a 2 contra el Minnesota United De visita, el Portland Timbers goleó 6 por 1 al San José Earthquakes Julio Cascante fue titular y marcó un gol Marvin Loria también fue titular El Pipo González jugó solo 9 minutos en la derrota de su equipo Los Ángeles Galaxy ante el Colorado Rapids Manfred Ugalde fue titular y dio una asistencia en el único gol de su equipo De allá, 3 partidos seguidos participando en los goles de su club Christian Bolaños debutó y al minuto 96 marcó su primer gol con el IK Start de Noruega A pesar de esto, su equipo perdió 2 por 1 contra el Christian Sund Con Michael Umaña como capitán, el Comunicaciones FC venció 2 por 0 al Santa Lucia Kotsumalguapa En el fútbol femenino, Zapriza venció 3 por 1 a Suba Sports Pocosí perdió 2 a 1 contra Coronado Las liguistas y las heredianas empataron a 1 El partido se tuvo que suspender debido a una fuerte lluvia Sporting le ganó 4 por 2 a Dimas En la jornada 7 de la Liga Proamérica, la Liga del local venció 3 por 1 a Grecia Empezó ganando el equipo griego con gol de Justin Salinas Pero la Liga remontó con goles de Jürgens Montenegro, Brian Rees y Jonathan Moya El Capi no marcaba un gol en el Moneda Soto desde el 2006 Santos perdió 1 a 4 contra Pérez Celedón Mientras que Heredia le ganó 3 a 1 al equipo guadalupano con un jugador menos, expulsión de Justin Tejeda Y con la lesión de Esteban Alvarado con la cual tuvo que entrar Brian Segura Y destaca el detalle de Keiner Brown con su camisa diciendo atrás no al racismo En el grupo B, Zapriza con goles de Marvin Angulo y de Michael Barrantes venció 2 por 1 a Sporting Para el equipo local, marcó Brian Vega Limón le ganó 1 por 0 a Jicaral Y con este mismo resultado, San Carlos derrotó a Cartago ¿Cuál es el jugador con más partidos disputados con la selección? La respuesta correcta es Walter Centeno Con un total de partidos disputados de 135 No se olviden de seguir, dar like y compartir zona de juego